Yo sé que eres una persona exigente, que quiere una planta que aguante sombra, que aguante pocos cuidados, que sea decorativa... Y yo, que soy Chico Plantas... ¡La tengo! ¡La tengo! Para enseñarte cuáles sus cuidados y sobre todo su nombre. Ya te adelanto que si tienes suegra, quizá no te convenga tener esta planta. ¿Qué tal estás? Yo estoy del color de mi camisa. Estoy rayente, nuclear, porque no tiene otro nombre. ¿Y por qué te digo que es una planta que cumple todos esos requisitos, pero con lo de la suegra no va tan bien? Pues bueno, uno de los nombres de esta planta es lengua de suegra. Y ya te dije en un vídeo que si tu suegra tiene la lengua con este aspecto... Ya puedes salir corriendo porque lo llevas mal. Pero bueno, el consuelo es que tiene más nombres. Lengua de San Jorge, lengua de gato, lengua de tigre... Ponle el nombre que te dé la gana porque seguro que existe. Y yo tengo unas cuantas variedades de ella porque tiene un montón súper chulas. O sea, según te vas investigando más sobre esta planta, verás un montón de variedades. Que por cierto, hace poco te hice un vídeo sobre el tronco de Brasil, esa planta sobre la que tanto me has preguntado. Y tengo una sorpresa, una curiosidad para ti. ¿Sabías que esta planta, la Sansevieria, porque hay que añadir una I que todo el mundo nos la comemos, es Sansevieria, pertenece a la misma familia que el tronco de Brasil? ¿Te lo puedes creer? Pues bueno, te doy la explicación en el otro vídeo, pero el caso es que es una suculenta. Eso significa que va a preferir que le falte riego a que le sobre. Su origen es de Sudáfrica, que por cierto, yo no sé qué pasó en Sudáfrica cuando se creó el mundo, pero allí están una cantidad de plantas que si tú en algún momento de tu vida quieres regalarme un viaje a Sudáfrica, nos vamos, nos vamos juntos y descubrimos a ver qué hay por ahí, porque debe ser una locura eso. Lo del regalo no es broma, si quieres enviarme un viaje, vamos. Pero bueno, como te acabo de decir, es una de esas plantas que es perfecta, entre comillas, para alguien que se le dé mal el tema de cuidar plantas. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque normalmente, como expliqué en el vídeo sobre cómo regar correctamente, nos creemos que por regar más, cuidamos más a la planta, que siempre necesitan agua, que siempre necesita estar empapada la tierra. Pues no, esta planta, o sea, olvídate de ella. Te la compras y si quieres ese día la riegas y ya desde ese día te lo marcas en la agenda del móvil, en algún lado y dicen, mira, la he regado hoy, pues no la vuelvo a regar de aquí a, yo qué sé, a dos meses. O sea, estas plantas cuando las tenemos en casa pueden estar, sin broma, varios meses sin regar, porque es que están adaptadas a eso. De hecho, es una planta que puedes tener en exterior, en un país como España, en el que luego hace mucho frío. La puedes tener durante todo el año, aguanta primavera, verano y otoño, pero en el momento en el que empiecen a bajar las temperaturas mucho, métela dentro de casa porque yo no te aseguro que vaya a salir bien la jugada de dejarla fuera. Es una planta que se reproduce ella misma muy fácilmente. De hecho, una de esas cosas que leí en uno de estos blogs de los más conocidos a día de hoy, ponía que es una planta a la que no le gusta mucho estar en macetas grandes, que mejor macetas pequeñitas. O sea, no os creáis casi nada de lo que veáis en internet ni en YouTube. De hecho, no me creáis a mí. Experimentadlo y me lo contáis por Instagram a ver cuál es vuestra experiencia. Pero informaros mucho sobre una misma planta porque hay información muy contradictoria y eso de que tiene que estar en un sitio pequeñito es mentira. Y si no, mirad esta foto. Así las vi yo en Colombia, en distintas ciudades en los que hay distintos climas, más fríos, más cálidos, y se reproducen ellas solas como si fuesen andando por el suelo. Van saliendo nuevas hojas, un poco como la zamioculca, que es esa planta que os hice un vídeo que nunca sabemos muy bien el nombre, pero que es una planta del estilo que crece hacia arriba y la sanseviera no ramifica. Es decir, si tú la cortas, no se va a poner a hacer más hojas así en lo alto. Volverá a salir por debajo y volverán a salir nuevas plantas, pero a lo largo. Con lo cual, algo que tienes que tener en cuenta es que si se te daña la parte superior de la hoja, se te quedará en ese tamaño esa hoja y saldrá otra por un lateral que crecerá y se hará, no sé exactamente qué altura pueden llegar a tener, pero un metro tranquilamente. De hecho, otra característica en la que se parece mucho a la zamioculca es que la zamioculca tiene rizomas, que son como unas raíces muy gordas que ya te expliqué en ese vídeo, y la sansevieria tiene algo parecido llamado cormo. Es como otro tipo de raíz gorda, digamos, y por eso es una planta que crece a lo horizontal, que digamos que se pone a andar y sigue echando muchas plantitas. Y te lo digo porque esa es otra manera de reproducir la sansevieria. ¿Que quieres ver cómo lo he hecho yo y ver una de las variedades que tengo de ella? Pues mira esta. Esta es una pasada. O sea, cuando la veas más crecidita ya verás que es espectacular. Se llama Sansevieria trifasciata moonshine. O sea, es un nombre súper elegante. Tú le entregas esta planta a alguien de regalo y dice... Y tiene un color clarito espectacular. Y como verás, la he dejado en agua. En un vaso de agua, porque esta era la típica que sale... Pues si esto es una hoja principal, una planta que te compres de Sansevieria, verás que empiezan a salir por el lateral nuevas. Y de esas lo que haces es, pues, quitar la maceta, cortas un trozo como el que ves aquí, eso sería el cormo, lo que te enseño ahí, y eso en agua. Y te aseguro, o sea, esta, todas las raíces esas que ves, que no tenía ni una, bueno, tenía una pequeñita, le han salido yo creo que en una semana y media, dos. O sea, puede llegar a reproducirse súper rápidamente. Y como veis, al lado tengo otra variedad, que es un poco la más típica, la que más se suele ver. Y esta, te voy a enseñar otra manera de hacer esquejes. O sea, esta planta es súper fácil de reproducir. Y ahora vamos a ir un poco a la cocina. Ahora te enseño por qué. Como veis, cogemos la hoja, la cortamos en distintas secciones, y las vamos a meter en agua y de ahí saldrán raíces. Y lo mismo, lo metes en agua o lo puedes meter también en tierra, que también se reproduce así fácilmente. Y ya está, planta nueva. De hecho, aquí te enseño la original, desde la cual saqué esquejes. Y ahora mismo se ha quedado esa única hoja. Y como veis, el sustrato, tema muy importante, sobre el cual te hice un vídeo hablando sobre qué tipo de sustrato tienes que utilizar con la fórmula perfecta ya, es un sustrato que tiene que ser muy drenante. ¿Por qué? Porque como no necesita agua, si ponemos un sustrato en el que se encharque mucho el agua, o sea, se te pudre. Ya verás que se te empezará como a poner blandita, que eso es uno de los síntomas de que se te está empezando a pudrir la planta, con lo cual, si tiene partes blanditas, así que las tocas y está como pegajoso, como que se deshace, mal asunto. Por último, te voy a enseñar otra variedad, de la cual hice un esqueje, que es esto que veis aquí, esta pequeñita, y es que sansevierias hay de muchos tipos, como las que te enseñé al principio, y esta es una de esas circular, tubular, como la quieras llamar, pero es súper chula. Seguramente en alguna tienda de plantas las habrás visto alguna vez que las venden como cruzadas, como esta de la foto que te enseño. Eso es que se va manipulando según va creciendo y se le da esa forma, y bueno, pues la planta aguanta, pero no crece así en la naturaleza. Y nada, que es una planta muy buena para empezar un proyecto de cero, de plantas, de suculentas, y si tienes cualquier proyecto en tu vida, atrévete, tenemos una sola vida, no sé si te has dado cuenta, a día de hoy, a lo mejor todavía no te has dado cuenta, pero ve a por ello. Y nada, que yo voy a por el siguiente vídeo, que es donde te voy a ver, ¿vale? Muchísimas gracias, y que tengas la mejor semana posible. Chao.